Y la madre naturaleza sigue con sus azotes, al menos 25 muertos y más de 50 personas desaparecidas, es el saldo de las lluvias torrenciales que han caído en Venezuela. Fíjese que en las tejerías, unas pérdidas humanas y materiales no tienen precedente, han dejado a cientos de personas damnificadas, sin electricidad, sin agua potable. Y bueno, vámonos directamente con Carolina Bigot, que está en la zona con lo último. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes, Jessica Lourdes. Así es, una tragedia lo que sucedió acá en tejerías. Las fuertes lluvias comenzaron el día sábado y ya para ayer domingo colapsaron cinco de las quebradas que se encuentran acá en tejerías. Esto es en el centro del país, aproximadamente a una hora 40 minutos de Caracas. La información oficial hasta ahora son 25 personas muertas producto del desbordamiento de estas cinco quebradas. Sin embargo, Protección Civil Aragua ha dicho que son 37, esperamos el último balance oficial por parte de las autoridades del gobierno. Y también 50 desaparecidos, pues principalmente estas personas que se encuentran acá en esta localidad. Vamos a ver un poco lo que es la entrada, porque no tenemos acceso aún a lo que es el pueblo de tejerías como tal. Pero esta es la entrada, las labores de mantenimiento comenzaron desde el día de ayer y se mantienen. Como pueden ver, hay buen clima, lo que por supuesto ha facilitado las labores de mantenimiento y que puedan recuperarse las 20 mil, o no recuperarse, que las personas se vayan recuperando de lo sucedido, porque son 20 mil viviendas las que se perdieron lamentablemente con, por supuesto, todos los enseres, todo lo que tenían las personas dentro de sus casas. El día de hoy, lunes, pues gracias a Dios, hay que decirlo, no ha llovido, por lo que, pues la situación, aunque el terreno está inestable, hay bastante lodo y las casas, aún hay casas que se han o se tienden a caer, pues ha mejorado un poco la situación gracias al clima que hay el día de hoy acá. Es la información que tenemos, esperamos. El último reporte que ya será para final de la tarde para confirmar el número de personas muertas, productos de las lluvias, acá en Tejerías, en Venezuela. Es la información, Jessica Lourdes, adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos venezolanos que están pasando por esta situación tan difícil.